Mientras me curo del corazón, hoy salgo pa' al mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito, estoy viva, más nada necesito Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo me juro de a poquito Sí, hoy estoy bravo, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otra fiesta Hoy estoy en mi mejor momento, y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa' al mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito, estoy viva, más nada necesito Mientras me curo del corazón, hoy salgo pa' al mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito, estoy viva, más nada necesito Salud, porque tengo a mis padres bien, a mis hermanitas también Hoy estoy en cien, pero pronto se me quita, con cervecita y con la musiquita No dices tu broma, solo amor, dame tiempo, comenzando por tu compañía Esa paz que me da, como otro no la encuentro Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa' al mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito, estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa' al mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito, estoy viva, más nada necesito Para usted, vamos a brindar No señor Que no se va a caer, que el hueso no pega igual yo La, 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 la Mientras me curo del corazón, hoy salgo pa' al mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito, estoy viva, más nada necesito Mientras me curo del corazón, hoy salgo pa' al mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito, estoy viva, más nada necesito Háganelo más fuerte, acá en la pierna Gracias Bacano